Ya me cambié, miren Hay otra parte del video que la dije en YouTube, ¿ok? Bueno, ya me cambié con mi bola de fronzen Les voy a mostrar acá, miren Y aquí está mi polvo Entonces, ya está el sol está sacado Entonces, hay muchos solos Entonces, acá ya Miren, nos cortó Ya Bueno Voy a recortar algo ¿Ya? Tiene lo que tiene De color loco Voy a poner un coserita Y se la viene con Ya, aquí está lax Y ya Voy a poner un sol 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 De esta cosa, sí Voy a poner un sol Bien, ¿dónde está el caso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.